Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Lo cierto es que hace tiempo que quiero hacer este vídeo, hace tiempo que os quiero hablar de los mejores dispositivos de Xiaomi para hacer fotos, pero llevo tiempo que no lo puedo hacer, no me siento delante de la cámara para hacer este vídeo, y ahora estaba simplemente saliendo a un paseo a probar unos cuantos smartphones para hacer fotos, para hacer algún vídeo, y pensé, lo puedo hacer, pero me di cuenta de que tengo la cámara, pero no tengo ningún objetivo para grabarme a mí mismo, ni tengo micro, ni tengo el GorillaPod, así que la mejor manera es, ya que quiero probar este iPhone 13 Pro al máximo, voy a intentar grabarme formato vlog, a ver qué tal se escucha, a ver qué tal la calidad de audio con condiciones cambiantes, a ver qué tal ese gran angular, que es una de las grandes ventajas del 13 Pro, así que vamos a hacer el vídeo de los tres mejores dispositivos de Xiaomi para hacer fotos grabado con un smartphone, a ver qué tal será, vamos con una pequeña intro. Bueno, antes de nada comentar una serie de detalles, voy a hablar de tres dispositivos, gama baja, gama media y gama alta, os voy a dejar los enlaces a diferentes tiendas de los tres dispositivos en la caja de descripción, y también os voy a dejar el enlace a la página propia de Xiaomi, por si le queréis echar un vistazo, pues bueno, para que sepáis un poco las especificaciones totales, yo me lo he mirado, pero igual ahora mismo se me olvida exactamente la apertura F de uno, así que bueno, vamos con el vídeo. Bueno, en este caso vamos a empezar por la gama baja, vamos a hablar de tres dispositivos, gama baja, gama media y gama alta. El primero de la gama baja, sin ninguna duda, es el Xiaomi Redmi Note 10. Acaba de salir el Xiaomi Redmi 10, pero yo no lo he podido probar, y sí, hay más dispositivos que quizás podríamos poner. Voy a esquivar por completo poco, que también podría estar aquí, porque sí que es cierto que son de Xiaomi, pero ellos mismos ya los tratan como dos marcas independientes, entonces yo tampoco lo voy a añadir, si ellos no lo añaden en su catálogo, yo tampoco. Entonces sí que tendríamos alguno más, podríamos incluso hablar del Xiaomi Redmi Note 10 5G, del Xiaomi Redmi Note 10S, que aunque sea un poquito más caro, bueno, lo podríamos encuadrar aquí para no meterlo con los gama media un poquito más caros, pero en este caso, pues es un poco lo que tenemos. Tendríamos también el Xiaomi Redmi Note 8 2021, y podríamos incluso decir alguno más, algo más antiguo, porque sí que es cierto que un gama media que haya bajado de precio, estaría en torno a estos 180 euros que cuesta el Xiaomi Redmi Note 10. Y lo cierto es que analizándolos bien, parándome a pensar, viéndole a todas las fotografías que tengo de las pruebas de todos los dispositivos que he hecho, pues en este caso no tengo dudas, el Xiaomi Redmi Note 10 es el mejor de todos. Ya lo dije cuando lo analicé, el Xiaomi Redmi Note 10 tiene una cámara principal muy buena, de lo mejor sin ninguna duda de su rango de precios, y seguramente, como cámara principal, como cámara total, por el precio que pagas sea la mejor cámara que encuentras en un Xiaomi. O sea, por 180 euros esta cámara es infinitamente mejor que lo que puedes encontrar en otro teléfono de Xiaomi de gama media por 300 euros, proporcionalmente, porque sí, esas cámaras son un poco mejores, pero hay mucha diferencia de precio. Entonces, precio, prestaciones, sin ninguna duda creo que es el mejor dispositivo de Xiaomi. Evidentemente, si quieres una cámara buena, le tienes que ir a la gama media o a la gama alta, pero es para ponernos un poco en situación. Es una cámara muy solvente en buenas situaciones de luz, me gustó bastante el HDR, fue el primer dispositivo de gama baja de Xiaomi que mejoraba ese problema que tenía a la hora de leer las sombras en un primer plano, como por ejemplo, pues podría ser una situación como esta, ¿no? Que la zona de atrás está más iluminada, entonces yo saldría muy oscuro. Ese fue el primer dispositivo de Xiaomi en el que encontré que eso no pasaba. Y lo cierto es que me parece muy interesante por esa cosa este Xiaomi Redmi Note 10. La cámara gran angular, sin ser maravillosa, es solvente como todas las demás de este rango de precios. Una de las mejores en este rango de precios, un buen trabajo de Xiaomi. Tener un procesador Snapdragon mejora ahí un poco lo que es el rendimiento frente a muchos otros dispositivos de la marca que utilizan Mediatek o rivales. Entonces ahí, por ese lado, bastante contentos. Ya lo he dicho en algún vídeo, a lo mejor no es el mejor exponente en fotografía, porque sí que hay dos o tres dispositivos que puedan estar al mismo nivel, pero son detalles muy pequeños. Depende mucho de la situación, de la escena, del momento, e incluso haciendo fotografías con un pequeño cambio ya podemos encontrar diferencias por pequeñas lecturas. Así que en ese sentido, sí, es un dispositivo que quizás no llega en muchas situaciones a otros, pero tiene algunas cosas que están bastante bien. Me gustó bastante el vídeo, la cámara delantera también es solvente, en general bastante contentos. El problema que le veo a este dispositivo dentro del catálogo de Xiaomi es que tiene pocas funciones, a diferencia de otros terminales del fabricante. Y esto creo que es algo que debería mejorar un poco con el paso del tiempo y que sí que es cierto que entiendo que haya cierta diferencia entre gamas, pero porque el POCO X3 NFC tiene algunas funciones de vídeo, formato blog, algún tema de vídeo dual, clonar, que por ejemplo este Xiaomi Redmi Note 10 no tiene, si el precio es prácticamente el mismo. No sé, eso fue lo que me resultó más raro de un dispositivo, que en general el apartado de cámaras es muy bueno y es el mejor Xiaomi a nivel fotográfico de la gama baja. El siguiente pasando a la gama media sería el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y aquí hay un pequeño pero. Al final cuando salió todos vimos ese sensor de 108 megapíxeles y pensamos que era un grandísimo sensor. Es un gran sensor, pero no es ese sensor excelente que nosotros podíamos pensar. Samsung tiene dos sensores ISOC, el de la misma gama de 108 megapíxeles. El modelo concreto no lo sé, sé que es SGLH algo, y uno acaba en dos y el otro acaba en X. El bueno es el que acaba en X, que es un sensor más grande, es un sensor que está cerca de la mitad de una pulgada, mientras que el otro está un poco por debajo de ese tamaño. Con lo cual es peor en algunas situaciones complicadas, con poca luz. Y este es el sensor que utiliza este dispositivo de Xiaomi y que utiliza prácticamente todos los dispositivos de Xiaomi que tienen 108 megapíxeles, menos mi selección de la gama alta, que ya lo sabréis dentro de poco. A ver, hay que reconocer que aún así el rendimiento es muy bueno y tenemos una de las mejores cámaras en ese segmento de precios, sobre todo lo que es a nivel de detalle. Saca fotografías de 12 megapíxeles con una calidad increíble mediante la combinación de 3 píxeles para conseguir esos 12 megapíxeles desde 108. Tenemos un rango dinámico correcto. Las situaciones de poca luz funcionan bien. Si habéis visto alguno de los vídeos recientes, ya sabéis que yo tengo un predilecto en esta gama, pero las diferencias son muy pocas. Tenemos un muy buen apartado de vídeo, buena estabilización en general. Aunque a veces sé que alguno de vosotros habéis quejado en algún vídeo de no me gusta mucho la estabilización. A ver, hay que entender que es un dispositivo de gama media, que es un sensor muy grande y que hay que procesar mucha información comparado a lo mejor con otros. Creo que no está mal. Y después tenemos diferentes modos. Aquí sí que ya cogemos todos los modos heredados de la gama alta o prácticamente todos, lo cual es bastante interesante. Lo que menos me gustó de este dispositivo fue la cámara gran angular. Lo que pasa es que en Xiaomi no tenemos ninguna cámara gran angular mejor y en el mercado hay que reconocer que tampoco. A excepción de un par o tres de dispositivos, son las mejores soluciones que tenemos y tengo que decir que por ese lado estoy muy contento. La cámara delantera está bien y aquí tenemos un telemacro, en vez de un macro de 2 megapíxeles, un telemacro de 5 megapíxeles. Otros Xiaomi en estos precios tienen ese macro de 2 megapíxeles. No es que sea súper fan de este tipo de cámaras, pero dentro de tener un macro, estos telemacros de 5 megapíxeles, me parecen mucho más interesantes. Acerca un poco más, genera un poquito más de desenfoque, son sensores más grandes y sobre todo tienen ese elemento de que enfocan, con lo cual tú puedes escoger un poco si quieres hacer una composición un poco diferente con un elemento en el primer plano, desenfocando y en general el nivel de detalle está bien. La fotografía macro siempre requiere mucha luz, es algo que tenéis que saber y en este caso pues no iba a ser diferente. Me gusta bastante este dispositivo, es uno de los que recomiendo siempre en esta gama de precios, así que bueno, creo que es muy buena opción. Es un poco mejor que el Xiaomi Mi 11 Lite, que el Xiaomi Mi 11 T Lite 5G New Edition, que el Xiaomi Mi 11 Lite. Tiene ese punto, es mejor que el Xiaomi Redmi Note 10S, tiene ese punto de que esa cámara principal es un poco mejor. Tenemos un procesador Snapdragon que en otras soluciones no, con lo cual en la cámara gran angular sacamos un pequeño extra y también el vídeo. Un dispositivo muy recomendable, lo cierto es que el mejor Xiaomi de gama media para hacer fotos. Y por último ya para acabar, gama alta, y nos toca hablar del Xiaomi Mi 11, un dispositivo que probé hace 7-8 meses ya y que en el momento di cosas que me gustaban mucho. Es un dispositivo espectacular, tiene dos o tres factores que por 600-650 euros que cuesta ahora mismo, son completamente de gama ultra premium. O sea, el diseño, la pantalla y el rendimiento son espectaculares. Y después las cámaras, pues es el punto donde queda un poco más flojo. ¿Qué pasa? Esta es una estrategia habitual de Xiaomi. Busca, sobre todo, un gran rendimiento. Siempre tenemos un procesador un poco mejor que la competencia en estos precios, entonces hay otros apartados que sufren. Aún así, aquí tenemos esta cámara de 108 megapíxeles con el sensor terminado en X, que ya os he comentado antes de Samsung, en buenas condiciones de luz y en una luz media, lo cierto es que funciona realmente muy bien. Cuando baja un poco la luz, ya hemos visto que este sensor no es excelente, de hecho Samsung no lo usa en su gama alta, un poco por esta razón. Aún así, funciona bastante bien y por 600, 600 y pico euros tampoco hay súper grandes exponentes de fotografía. Lo que más se acerca es el OnePlus 9, pero bueno, perdemos en otras cosas, así que tampoco lo podemos comparar con cualquier otro dispositivo. Hay que ver un poco por dónde van cada uno de los dos. En este caso, la cámara gran angular de 13 megapíxeles es de las pocas que tienen más de 8 megapíxeles. Es la mejor gran angular que he probado yo de Xiaomi. Y después, además, pues tenemos ese telemacro también y tenemos una cámara delantera bastante solventes. Muchísimas funciones y aquí nos ayuda a tener un grandísimo procesador para hacer todos esos efectos del modo vlog, cámara dual, clonar, en general, una cámara bastante interesante. Y hay que comentar una cosa, es uno de los primeros dispositivos que probé con vídeo HDR. Y sí que es cierto que perdemos nitidez, eso me ha pasado en todos los que he probado, pero tengo que decir que en general me sorprendió bastante en algunas situaciones que parecían difícilmente salvables con una cámara de teléfono e incluso con una cámara como la mía, una cámara profesional de fotos, no de vídeo. Sí que tengo que reconocer que el Xiaomi Mi 11 fue capaz de resolverlo. Y no hay aún muchos dispositivos que tengan esa opción de grabar en HDR en el mercado con estos precios o muy poquito, se podrían decir prácticamente con los dedos de una mano y aún creo que me sobraría algún dedo. Así que por ese lado una cámara solvente, mucho mejor que la del Xiaomi Mi 11i, que en este caso tiene solo un gran angular de 8 megapíxeles, para mí eso es un pequeño problema. También mejor que la del nuevo Xiaomi Mi 11T, evidentemente bastante mejor y también mejor que la del Xiaomi Mi 11T Pro, que ahora mismo además está un poco más caro y tiene una cámara gran angular inferior y utiliza el sensor de 108 megapíxeles de Samsung, el que no es el bueno, el malo. No hay muchas diferencias, eso es evidente, pero en las situaciones más complicadas sí que se va a notar este Xiaomi Mi 11. Y ahora tengo un pequeño bonus, porque sí, dije tres, pero van a ser cuatro, me gusta hacer este tipo de cosas muchas veces y en este caso vamos a hablar del Xiaomi Mi 11 Ultra, el único dispositivo que tiene un teleobjetivo específico presentado este año por Xiaomi, el único que monta ese gran sensor principal, el único que tiene una cámara gran angular de más de 13 megapíxeles junto con el Xiaomi Mi 11 normal. Así que es la mejor combinación. Es un dispositivo muy caro, cuesta más de mil euros, también tengo que reconocerlo. Es un dispositivo que ya habéis visto que yo no he hecho review en el canal directamente, pero sí que he visto muchas fotos, sí que lo he tocado un poco y tengo que decir que a nivel de rendimiento es seguramente eso, el mejor dispositivo que hemos visto de Xiaomi a nivel fotográfico nunca. Es un terminal muy, muy caro. Si quieres un dispositivo de Xiaomi que te dé las mejores cámaras y no te importa gastar lo que cuesta este dispositivo que son más de mil euros, pues bueno, lo cierto es que en general tenemos que decir que está bastante bien. Y estos han sido los tres dispositivos más un bonus que he seleccionado como los mejores Xiaomi para hacer fotos en las tres gamas principales. Gama baja, gama media, gama alta e incluso podríamos añadir la gama premium con ese Xiaomi Mi 11 Ultra. Os dejo los enlaces a todos los dispositivos en la caja de descripción por si le queréis echar un vistazo y también a diferentes vídeos. Os he dejado por aquí algunas tarjetas y también os dejaré algunos enlaces a otros vídeos que os pueden resultar interesantes sobre Xiaomi. También os voy a dejar por aquí el análisis del Xiaomi Mi 11 y también os voy a dejar por aquí el análisis que hice del Xiaomi Redmi Note 10 Pro que yo creo que es un vídeo que está bastante interesante sobre todo si buscáis el dispositivo más equilibrado en el global de Xiaomi precio, prestaciones totales creo que puede ser este. Espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis en darle a like suscribiros y nos vemos muy pronto.